¡Hey! ¿Qué onda? Pues sean bienvenidos a otro video más y ahora me encuentro en San Juan Manuelco. Pues este día nos enteramos que por acá estaban las fiestas. Lo que sí está costoso encontrar aquí es el parqueo. El parqueo sí está malísimo. No hay donde parquearse. Eso está malo. Vamos a buscar dónde están las ruedas. Sin embargo aquí a donde vamos a entrar ahorita es el área de venta de comida. Hay tantos dulces típicos. Tenemos las típicas ventas de gorra, de ropa. A este otro lado tenemos lo que es las tostadas, etcétera, etcétera. Las papitas, todo eso. Seguimos en el recorrido en el mismo área que les mencionaba, lo que es el área de comida. Y pues sí, no había podido hacer videos porque había tenido unos contratiempos. Pero ya regresé. Ya volví. Ya estamos acá de regreso. Vamos a andar con todo. Dejé de grabar lo que es también los bailes en la noche. Pero ya volvimos. Como dije, vamos a estar de nuevo full ready. Listo para seguir grabando. Lo voy a dejar con estas tomas. Vamos a llegar a lo que es la iglesia. Y pues ahí está el mercado municipal. Allá podemos ver lo que es la iglesia. Hay bastante variedad de cosas en esta fiesta, gente. Y de todo, de todo un poco acá. Ahí estamos iniciando videos nuevos, gente. En lugar nuevo. Y como siempre, para matarle la pequeña hambre que nos da. Y el pequeño antojo de comer pupusas. Pues acá están. Las pupusas se ven bastante ricas. Y pues acá dónde va a estar el baile, gente. No sé muy bien. Desconozco la disco que va a estar ahora. Pero ahí va a estar sonando la buena disco. Como dije, desconozco quiénes van a estar el día de ahora. Pero ahí va a estar sonando. Ese supongo y ojalá no equivocarme. Y si lo hago, pues espero que me lo corrijan en los comentarios. Esa es la iglesia de este bonito lugar de San Juan Donualco. Primera vez visitando este pueblo. Sinceramente, no había venido. Solo había pasado. Nunca me había bajado a verlo. Sin embargo, ahí está. Les dejo con esas tomas. Para que vean la iglesia. Disfruten cómo es la iglesia de San Juan Donualco. Yo creo que no hay días fácil. Y no hay esta clase de alegrías con estos viejos. Que se vuelven una tradición de fiesta en fiesta. A donde andemos lo podemos observar. Diferentes rostros, diferentes páscaras, diferentes personas. Diferente estilo de divertirse. Pero ahí están diciendo presente. Creo que si no hay viejos, no hay fiesta. Pues en el recorrido que hemos tenido, también hemos encontrado lo que es, tenemos también lo que es la ermita del barrio San Antonio. Ahí está la ermita del barrio San Antonio. Muy bonita, por cierto. Acá supongo que va a haber otro evento. Porque ahí está, ahí está montado el espinario. Pues al fin encontré la participación de las cachiporristas. Vamos, te dejo con estas siguientes tomas. Vamos, te dejo con esto. No sé, no sé, no estoy, no sé si estaré tan perdido o estoy bien o correcto. No sé si van a salir allá arriba o qué, pero yo he venido a una cuadra antes donde ellas han cruzado. O donde todo el desfile ha cruzado, pero no sé si van a salir ahí, por estos lados, pero ahí vamos, continuamos. No estaba tan equivocado ni tan perdido. Aquí va el inicio del desfile, donde iniciaba todo. Lo único que no te enseñé en el recorrido que nosotros hicimos fueron esos payasos y esos enmascarados. Fueron lo único que no te pude enseñar. Y creo que te lo voy a enseñar ahorita mismo un pedacito. Eso creo que quedó pendiente de enseñártelo. Lamentablemente, no sé por qué, quizás ya está terminando. No estoy seguro, pero no van bailando ni nada por el estilo. Tengo apoyo ahí para que te llegue ahí. Tengo apoyo ahí para que te llegue ahí. curiosidad mató al gato, dicen por ahí y pues a mí me mató también saber hasta dónde van a llegar y qué va a suceder con la fruta bueno, pero como todo curioso pregunté que qué iban a hacer con la fruta si le iban a regalar o le iban a vender o qué, verdad, ya todo uno quiere de Choto pero uno pregunta y se informa y me dijeron que la van a vender hasta el día de mañana qué tan cierto sea, no sé pero así me dijeron, así que mi modo vamos a ver que termine el desfile aquí les debo con estas tomas bueno, esto ha sido un poco de todo lo que se vivió en San Juan de Nuevo Alco actualmente pues estoy en una venta de tortas y de pan en frente a la alcaldía de San Juan de Nuevo y pues espero que el video te haga gustado lamentablemente no te pude investigar la fecha de que inicia la fiesta la fecha que termina pero según me estaban comentando ahora es el último día la noche de gala donde se lleva toda esta diversión ya que hay bastante afluencia de personas también en este sector en este lugar hay bastante personas se ha pasado una tarde bonita ahí están las tomas que te las dejo es lo complicado de las fiestas en esta temporada debido a que llueve y pues no se disfruta bien toda la gente corriendo para para sus lugares ya o reguardarse del agua porque se ve bien oscuro y pues espera que que caiga una buena tormenta y pues ya empezó a cernir gente ya esto ya se siente que va a caer por ese motivo también casi no salgo a hacer videos por ese motivo casi no salgo a hacer videos porque de la nada se viene el agua y va a estar original porque también va a estar una buena disco móvil si no me equivoco si no me equivoco es la Juliana la que va a estar vaya déjame contarte algo que me pasó allí estando comiendo panes me fui a un lugar a buscar algo que comer después de que hay ventas de tostadas ventas de churro pues había un lugarcito enfrente de la alcaldía donde estaban vendiendo panes rellenos y pues allí fue un momento sucedió que era de gallina india y pues como buen salvadoreño a comer con amar y todo porque ya sabemos que la gallina india también tiene su que es algo dura así que la jalé con la mano la jalé pues lamentablemente el pedazo que estaba comiendo me quedó y el otro cayó en mi camisa me manchó mi camisa ahí está rojita pues manché mi camisa ojalá que no cuando me la laven me van a decir si se manchó o no así que ahí te cuento a ver cómo queda después y nosotros hasta aquí llegamos con el video espero que te haya gustado le des like lo compartas y ya ves la complicación es del agua para hacer video porque de la nada dice a llover así que nos vemos en el siguiente video